la entrevista ¿Quieres vivir del trading? Únete al Club Premium de Criptomanía y crea tu plan de inversión con la mentoría y el asesoramiento personalizado de los traders profesionales de Criptomanía. El momento es ahora, no esperes más para empezar a ganar. Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión. Militares de militares, ¿verdad? Amigas y amigos, militares de militares. Les voy a hablar en los próximos segundos de un ex militar venezolano declarado culpable en Estados Unidos de lavado de dinero y de sobornos. Unos militares perseguidos luchan por la libertad, algunos los implican en casos que se habrían producido sin ni siquiera estar en territorio nacional, otros forman parte del mayor número de presos políticos y otros, la verdad es que fueron conducto de la vida de reyes corruptos, criminales, a costillas de destruir la prosperidad y el futuro de los venezolanos. De eso voy a hablar en segundos, pero antes vamos a asignar aquí rápidamente, amigas y amigos, las medallas. Oro para Mayren Morales, buenas, 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 se les saludo de primero, espero, sí señora, llegaste primero Mayren. Plata, Yolanda Rosales, buenas noches, esperando las emisoras porque nos den las noticias, para que nos dé las noticias más tristes de teniente, hasta el momento no han dicho nada. Juan Ramón Segarra, bronce, llegó tercero, Miguel Ángel, buenas noches a ti y a tu extraordinario equipo de EBTV, el canal de la libertad. Diploma, cuarto lugar, pulilavado, stop, uno, compañía anónima, buenas noches, Miguel Ángel, para ti, todo el equipo que sigue ahora en esta serie de Netflix, seguimos solos, SOS, Dulce Peñalosa, llegó quinta por aquí, voy, saludos con cariños para mi bello Miguel Ángel y para todos los que estarán en el chat desde Valencia, Venezuela, ¿cómo te parece Catuar que me llamaron bello Miguel Ángel? ¿Ya te vas? Que te vaya bien, Catuar. Bien, Aide Castellanos, buenas noches, bendecido, inicio de semana para ti y todo tu equipo de trabajo, gracias por mantenernos informados, bendiciones desde Houston. Y ahora sí, vamos a lo de monitoreamos, acompáñenme, Simon, y vamos a pantalla completa. Cojan pistas, pues. Un ex militar venezolano se declaró culpable en Estados Unidos de lavado de dinero y sobornos. Se trataba de un ex mayor de la Guardia Nacional Bolivariana que se declaró este lunes en un tribunal de Florida culpable de participar en una trama de lavado de dinero que involucraba sobornos a funcionarios extranjeros, según informó el Departamento de Justicia, cuyo frontis tienen ahí en pantalla. Neymar Jesús Escalón Enríquez es el nombre del ex mayor de la Guardia Nacional, tiene 47 años, reside en Fort Lauderdale, al norte de Miami, reconoció haber participado en un plan ilegal con sobornos que implicaba presentar a sabiendas solicitudes fraudulentas a la Autoridad de Regulación Monetaria de Venezuela, el Banco Central. Ah, no, Cadivi, conocido como Cadivi, acrónimo de la Comisión Nacional de Administración de Divisas. Cuánto dinero hicieron, ¿ah? Miren, yo recuerdo en tiempos de mi diputación en la Asamblea Nacional, que ese fue uno de los asuntos de investigación junto con un grupo reducido de otros diputados. Toda la corrupción conforme a los fondos. Porque cuando comenzó a gritar por allá en el año, cuando fue 2005, Hugo Chávez, un millardito, un millardito que pedía, porque le parecía el colmo que teniendo tantas necesidades el país, de las reservas internacionales, no pudiera agarrarse nada para, caramba, imagínense, semejante alma tan caritativa, resolver los problemas de la gente, el millardito, luego de la creación del Fondo de Desarrollo Nacional, terminó convirtiéndose en varios cientos de millarditos. De hecho, millarditos ya saben que son miles de millones, ¿no? varios, muchos cientos de millarditos de dólares, ¿ah? Hablando a término de denominaciones monetarias en los Estados Unidos, billones, billones. Y todo esto fue nutriéndose con el gran jugoso negocio que de ñapa era entre comillas lícito, porque lo hacían todo a través de los sistemas de conversión y los amigotes iban y le daban dólares preferenciales e iban al mercado negro y le sacaban la leche a esa vaca y mientras tanto estaban destruyendo, arruinando al país. En eso estaba este bendito, mayor Jesús Enrique, Jesús Escalón Enríquez. La presión fraudulenta implicó la transferencia de casi 1,7 millones de dólares del Banco Vanesco a una cuenta controlada por los conspiradores. Esto es de los pequeños, ¿ah? O por lo menos este es el caso por el cual hubo de declararse culpable. Escalona se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavar dinero y enfrenta una condena máxima en un tribunal del sur de Florida de hasta 20 años de cárcel. Destruyeron al país, oiganme. Y fue a raíz de todas estas cosas que se fueron generando las imposibilidades de vivir, fue registrándose una y otra y otra oleada de éxodo de todos nosotros los venezolanos que ahora estamos regados por el mundo. La mayoría de ese éxodo tiene que ver con la necesidad de mandar dinero a nuestras casas, mandar vierremesas, subsistir, porque estos tipos se robaron el país todo. Se generó la crisis humanitaria agravada por problemas de acceder a alimentación, a salud. Destrucción completamente del salario. Y ahora grandes hipótesis quieren todavía engañar a alguien con el tema de que fueron las sanciones. No, ciertamente funcionarios de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales dijeron que las sanciones pudieron haber agravado la circunstancia, pero ya había un problema gravísimo de destrucción base del país. Las sanciones fueron para ver si con presión se accedía a una solución pacífica electoral, sin truco, que propinara a Venezuela un nuevo amanecer, una reconstrucción. Todo esto acabó con los venezolanos. Mira esta publicación de abogados de Venezuela, mira esta publicación de abogados de Venezuela. Chavistas son pobres, pero no pendejos, dicen. Trabajadores activos de la CBG apoyan a pensionados y jubilados que se están muriendo de hambre con una pensión de 25 dólares. Fade out a la musiquita, por favor. Una pensión de 25 dólares al mes y le piden a Maduro que se regrese a Cúcuta y deje a los venezolanos en paz. Aquí está. Escuchémoslo. ...vergüenza que estos viejitos que dieron todo en esas empresas anden aquí pidiendo a ustedes una pensión digna mientras dicen que no hay dinero, pero los dineros se los gastan, uno ve en excentricidades, porque ve las camionetotas, porque ve cómo van y viajan en aviones y tienen apartamentos lujosos. Por eso nosotros, los trabajadores activos, hoy estamos aquí dándole un apoyo a estas personas que todos los miércoles se reúnen aquí en la CBG. Y les digo algo, vale. Les digo algo de corazón. Si tienen un poquito de dignidad, renuncien, vale. Renuncien, pongan sus cargos a la orden y den a los venezolanos. ¿Qué están haciendo? En contraste con el anhelo de este trabajador de empresas básicas hablando, condolido por la situación de jubilados y pensionados. Están más bien conspirando para ver cómo roban y roban y roban más y dentro del robo calculado, el robo de la esperanza de salir en paz de la pesadilla a través de unas elecciones y una transición ordenada y pacífica. Es así. Tenemos más de la entrevista al regreso nomás. Hoy va a estar con nosotros la doctora Blanca Rosa, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Recuerden que hay muchos asuntos del mundo penal sobre los cuales indagar, preguntar sobre qué es lo que viene en Venezuela, pues. Ya venimos con más. La entrevista. La entrevista.